Buenas noches y bienvenidos al Rincón de Cés, versión nocturna edición ¡Altas horas! Pues sí, 39 horas, 39 horas sin red. Ha habido una caída masiva en la población donde vivo y llevamos 40 horas sin red. Así que ya una vez que se ha subsanado, casi dos días después, vamos a ver el episodio número 15 de la temporada 8 de The Walking Dead, que nos va a traer mucha emoción. Tenemos pendiente la carta de Rick y yo, sobre todo, y aquí nuestras cabezas pensantes, ¡Simon! 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 ¡Sangría! ¡Simon! ¡Simon! Pues está claro que lo que quieren es ver la sangría de Simon. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver el capítulo. Empezamos este episodio con carta de Carl. Bueno, pues una carta del Carl del futuro. Ese Carl que esperábamos nosotros, pero que nos han arrebatado. Y de momento solo nos quedan sus palabras y a ver si Rick reacciona a esas palabras e intenta la paz con Negan. Aunque no es el mejor momento ahora mismo. Pues ahí lo tenemos, a Sangría Simon. Ahora está ahí en unas conversaciones con Gregory. Él sigue en sus 13 de que él es el que manda. ¡Simon traicionero! ¡Sangría Simon! ¡Queremos Sangría Simon! Bueno, Gregory, qué subidito que está este hombre. Pues mira, fíjate. Pues si no va a caer ahí mismo. Simon tiene cara de locura. ¡Locura, Simon! Iba a matarle. Pero ahora no, ¿verdad? Atención, que ahí tenemos a Supervala. ¡Supervala! Ahí tenemos a nuestro amigo Eugene. Pues parece que el padre Gabriel ha montado mal las vainas. Aposta. Dwight, el amigo... Bueno... Recuerda que Negan tiene un as debajo de la manga. Que es esa persona que se encontró en la carretera. Que obviamente Gregory no es. Así que me da la impresión que hay dos opciones. O en la rubia o en la rubia. Bueno, bueno, bueno. Negan afilando el bate. Negan limpiando a Lucille. Y Simon... Eh, mira como le ha cambiado la cara a Simon. No me lo puedo creer. Venga, hombre. Le ha perdonado. Así, con las buenas. Hay un nuevo plan de ataque. Y... Y Dwight se queda a hablar con Negan. A ver, solcita, vamos. Y pégale un tiro ahí. Dwight está ahí con unos planos. Será para hacérselos llegar a Rick. El plan este nuevo que tiene Negan. Le está proponiendo que se urna a su causa. Y Dwight ha dicho que sí. Venga, a tres bandas, Dwight. A ver, que superbala. Está haciendo algo ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Menudo gazpachar le acaba de echar a Rosita. Parece que Eugene intenta escapar. No me lo puedo creer. Si tenemos... ¡A superbala Houdini! ¡Superbala Houdini! Pues ahí está Aaron. Defendiéndose como puede. Muy débil. Y... Más solo que la una. Porque las Ocean Sight no aparecen por ahí. Pues ahí está Aaron. En un intento... De que las Ocean Sight... Se unan a la causa. Atención que hay reunión. Hay reunión de traidores. Vamos. Le está diciendo a Dwight que se lo cargue. Cuando vea la oportunidad que se lo trinche. Tú sí que sabes, Simon. ¡Cágate! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Simon? Pues ahí está... Dwight se acaba de chivar. Y Simon acaba de caer. De caerse con todo el equipazo. Venga, no me digas. ¿Que le va a dar otra oportunidad? Bueno, atención. Que le está retando. Si quieres ser el jefe... Tienes que ganar al jefe. A Negan. Vamos a verlo. Sí, señor. Como debe ser. Una pelea a puños. A ver quién puede más. Y ahí tenemos a Negan dándole bien. A Simon. Simon parece que está cansado. Se está derrotando. Ahí. Un último intento de Simon. Pero Negan es Negan, hombre. Que lleva chupa de cuero. Y Simon no. ¡Buah! Cabezazo. ¡Buah! Ahí está. Ahí está. Pues Negan está muy cabreado. Se está cargando a Simon. ¡Se lo está cargando! Creo que Negan está cabreado. Bueno, pues Gregory ha vuelto con los planos que le dio Dwight. En la pelea, cuando se estaban peleando. Y le han vuelto a encerrar. Y ahí está viendo Rick el plan de Negan. ¡Buah! Atención que le está diciendo Negan que si quiere ser su mano derecha. A mí esto me vuelve un poquito a que se está quedando con él. ¡Venga ya! Ahí está la Ruby. Ahí está la Ruby. ¿Y ahora qué, machote? Pues... Le acaban de pillar, pero vamos. Pero totalmente. Dwight ahora mismo se le acaba de poner el culete como las tocas de un submarino. Pero directamente. No me digas. Está diciendo que el plan este que había hecho Negan, que es falso. O sea, que todo esto lo tenía él ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Super Negan. Como está poniendo las cosas en su sitio. Esto cambia muchísimo las cosas. Van a ser emboscados otra vez Rick y su pandilla. Bueno. ¡Super bala! ¡Atención que viene Super bala a tocarleado! Bueno, pues Eugene. Su única obsesión va a ser ahora mismo. Fabricar balas. Soy Super bala. Ahí está Eugene. Que se va a poner a fabricar balas como un loco. ¡Sí, señor! Ahí estamos. Sangría a Simon ahora sí que sí. ¡Por Dios! ¿Y ahora qué pasa? Misión está llamando a Negan con un primer plano de Simon hecho un gazpachar. Bueno, esto está siendo increíble. El último capítulo ya puede dejar a The Walking Dead donde se merece. La carta de Negan. ¡Otra carta! ¡Tenemos otra carta! No me digas que le va a leer la carta. Bueno, pues estará a Negan como para cartas. Pues francamente creo que no le está haciendo mucha sensación la carta. Tiene otras cosas ahora Negan en la cabeza. Con el cabreo que se ha cogido cuando ha matado a Simon y las palabras que ha dicho, Negan ahora mismo va a saco, saco, paco. Pues la cara de Negan francamente no parece que le haya emocionado mucho la carta ahora mismo. Bueno, bueno, que Negan está diciendo que se los va a cargar a todos. Fíjate que ya no hay walkie talkie. ¡Buah! Pues se acabó. Se acabó. Esto se pone muy interesante. Bueno, pues esto se pone muy interesante. Veremos qué batalla nos tienen preparado para el último episodio de la octava temporada. Aunque yo personalmente creo que no va a ser la gran batalla. La batalla de la que habla Morgan. ¿Por qué? Porque él habla de una batalla, por lo que parece en el trailer, espectacularmente brutal. Y creo que no va a ser esta. Va a ser un poco como cuando el gobernador atacó por primera vez, pero luego hubo otro ataque del gobernador. Por ahí creo que van a ir los tiros. Y creo que la siguiente batalla podría ser que estuvieran los usurradores, que pudieran unir fuerzas Negan y Rick. Podría ser, ya veremos. También recordamos a Georgie. No sabemos qué tipo de comunidad tiene. Si es esa comunidad que hablan del nuevo orden mundial, son mucha gente. Así que se pueden ir los caminos por muchos sitios. Elegamos nuestra propia aventura. A ver cuál es la cierta. Y quiero recordaros a todos, si como a mí os gusta Fear The Walking Dead, la tercera temporada se quedó a un nivel muy alto. Y os animo a que veáis el resumen que he hecho sobre la temporada 3 de Fear The Walking Dead. Con mi peculiar punto de vista viendo estas series. Así que nada más. Esperemos que el próximo episodio 16 sea impactante. Y solamente deciros desde el rincón de Cés. ¡Altos obras! Que hasta la próxima.